Muy buenos días, les doy la bienvenida a la apertura de propuestas de la Institución Pública Nacional ADQLPN 003224 para la adquisición de vestuario y uniformes para el elemento de seguridad pública. Para lo partido de nuestro secretario técnico, comenta el asistente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadano Atanacio Ramírez Torres. Presente. Ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz. Presente. Ciudadano Oscar Eduardo Cérez Blanco. Presente. Ciudadano Pedro Ganegas Iníes. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadano Gabriel Romero Echohan. Presente. Ciudadano José de Jesús Reynoso Flores. Presente. Ciudadano José de Jesús Landero Cortés. Presente. Ciudadano Héctor Gómez Martín. Presente. Ciudadano Jesús Humberto Javier Suárez. Presente. Anteño. Ciudadano José de Jesús. Sí. No, no, no. No, no. Sí, no. No, no. No, no. Sí. Ya te aparece. No, ya te. No hay mucho más. Bueno, pues hoy en el fórum son válidos acuerdos que de esta reunión se tome hoy día, 6 de mayo, siendo las 9.42 del día de hoy vamos formalmente a procurar a esta reunión para la presentación de la propuesta de Asociación Pública Nacional de Coelho, el LPN 0754. Pasamos a la presentación de las empresas que nos visitan por favor. Le damos la bienvenida a los representantes de las empresas, de parte de la empresa, hazme informes, Carlos Cortés, por favor de pasar al frente por favor. Gracias. 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 Anexo tres. Carta de proposición. Carta de acreditación a nexo cuatro. Anexo cinco. que caracen de integridad en la producción de proveedores. Les muestro el sobre de la propuesta económica. Gracias. La propuesta económica de esta empresa que cotizó 580 pares de botas tácticas, la empresa es de la cantidad de 631.759.20 monedas nacional neto. Les paso el documento para su firma. Y creo que están dándose las botas. Dándose las botas. 631.759.20 monedas nacional neto. 580 pares. 580, gracias. Perdón. ¿Alguien que no se vea? No, es que no se vea. Gracias a ustedes más de los pacientes. Gracias. Gracias. De Adano Carlos Fabián Montelo, por favor, pasen el plazo, por favor. Gracias. Carta poder del representante, carta 1 de secuestro de bases, carta 2 de presentación de propuestas. Les muestro el sobre de la propuesta técnica de esta empresa. Constancia de la situación fiscal. Acta constitutiva. Original. Gracias. 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 de lo que es la camisola para policía la cantidad es de trescientos cincuenta y siete mil trescientos partner pesos... Bonada nacional neto. A nombre que es masiva. Esa cantidad es masiva. De lo que es el pantalones tácticos para policía, es la cantidad de 421.520 pesos, así va. Serían 488.963.20 De la playera tipo polvo, son 305.910 pesos, así va. 354.885.60 De la gorra tipo beisbolera, es de la cantidad de 421.520 pesos, así va. Es de la cantidad de 100.800, así va. 116.928. Del pantalón pierran, es de la cantidad de 66.000, así va. 76.560. De las botas tácticas, es de la cantidad de 825.500, así va. 825.500. Sí. 950.580. Sumo la cantidad total de 2.409.354.80 pesos. 2.409.354.80 pesos. 2.409.337.353.353.994.100 pesos. Gracias. 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 Carta de la empresa. Carta 4 de compromiso de entrega. Carta de distribución y respaldo. Carta 5 de compromiso de precio fijo. Carta 6 de garantía de productos y servicios adaptados. Opinión de cumplimiento Con fecha de 4 de marzo de 2024 A las 16.21 horas Nexo 3 Carta de proposición Rescrito libre Padrón de proveedores Anexo 4 Carta de acreditación Anexo 5 Aclarecimiento de la impiedad y no colusión de proveedores ¿Le ponemos en torno a la propuesta económica de la empresa? Aquí esta empresa nos cotiza 330 camisolas para policía Con la cantidad de 313.500 Masiva 330 camisolas para policía La cantidad es de 313.500 Masiva Nos cotiza 440 pandarones táctico para policía Coroeste Mourinho Con la cantidad de 374.000 Masiva 433.840 Nos cotiza 320 chamarras para policía Con la cantidad de 528.000 Masiva 612.000 480 Nos cotiza 330 playeras tipo polo Con la cantidad de 227.700 Masiva 264.132 Nos cotiza 300 gorras tipo veisbolera Coroeste Mourinho Con la cantidad de 813.000 La cantidad de 813.000 La cantidad de 813.000 93.960 Nos cotiza 80 pantarones pie de tierra Con la cantidad de 713.000 Con la cantidad de 713.000 Con la cantidad de 713.000 Masiva 82.992 Se nos cotiza 580 pares de vueltas tácticas La cantidad de 638.000 Masiva Todo esto sumado a un total de 2.590.744 Pesos monada nacional neto Paso el documento para los firmes Que la cantidad de 713.000 Gracias. 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 Ya pasamos. Aquí están en muertos. Siguiente representante de la empresa, Bull, Trang, de CDSB. El ciudadano Nelson Bejar. Se llama Bull. Trang. Trang. Muchas gracias. Carta 1, de aceptación de bases. Carta 2, de participación en el acto de presentación del propósito. Gracias. 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 Piso 1, propuesta técnica. Currículo de la empresa. Garantía de los artículos ofertados. Carta 4, de compromiso de entrega. Carta 4, del compromiso de entrega. Carta de distribución Carta 5 de compromiso de precio fijo Carta 6 de garantía de producto y servicios ofertados Opinión de cumplimiento con fecha 12 de febrero de 2024 a las 16.01 horas Anexo 3, carta de proposición Anexo 4, carta de acreditación Anexo 5, declaración de integridad y no corrupción de proveedores Identificación oficial Registro público de comercio ¿Les muestro el sobre de la propuesta económica de la empresa? Empresa Golf Training Es la siguiente 330 piezas Camisola táctica Con la cantidad de 376.200 masiva 436.392 440 pantalón táctico La cantidad es de 506.000 masiva 586.960 320 chamarra La cantidad es de 384.000 masiva 445.440 330 playera tipo polo La cantidad es de 297.000 masiva 344.520 300 gorra tipo grisbolera La cantidad es de 76.500 masiva 88.740 88.740 80 pantalón, pie, tierra La cantidad es de 64.000 masiva 74.240 580 botas tácticas 580 botas tácticas La cantidad es de 690.200 Masiva 690.200 800.639 La suma de todo lo anterior Da el total de 2.393.900 pesos Moneda Nacional Moneda Nacional Neto Paso el documento para la firma La cantidad es de 506.000 masiva 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 Gracias. Carta 1 de aceptación del ACES, Carta 2 de participación del ACES, presentación de propuestas, copia del INE. Les muestro el sobre de la propuesta técnica de la empresa. Constancia de situación fiscal, copia del Acta Constitutiva. Identificación oficial, copia. Anexo 1, propuesta técnica. Currículo del participante. Carta 4 de compromiso de entrega. Carta de distribución. Carta 5 de compromiso de precio fijo. Carta 6 de garantía de producto y servicios ofertados. Opinión de cumplimiento con fecha de 4 de marzo de 2024 a las 10.34 horas. Anexo 3, carta de proposición. Anexo 4, carta de acreditación. Anexo 5, declaración de integridad y no colusión de proveedores. Pruebas. Pruebas de laboratorio. Documentos y varios. Infonavid, IMP, célula de padrón de proveedores, cámara de comercio. Contratos que demuestran la experiencia. Acta Constitutiva original. Les muestro el sobre de la propuesta económica de la empresa. Anexo 5, declaración de la empresa. Anexo 5, declaración de la empresa. Anexo 5, declaración de la empresa. La empresa profesional Bungla Trani nos cotiza 330 camisola táctica con la cantidad de 363 mil masiva. 363 mil masiva. 421 mil 80. También nos cotiza 440 pantalones tácticos con la cantidad de 499 mil 400 masiva. 579 mil 304. También 320 chamarras tácticas con la cantidad de 384 mil masiva. 445 mil 440. También 330 playeras tácticas con la cantidad de 330. También 330 playeras tácticas tipo polo con la cantidad de 300. 1 mil 950 masiva. 350 mil 262. También nos cotiza 300 gorras tipo béisbolera con la cantidad de 72 mil masiva. 83 mil 520. 80 pantalones, pie tierra tácticos, la cantidad de 68 mil masiva. 78 mil 880. 580 gotas tácticas con la cantidad de 684 mil 400 masiva. 793 mil 904. Da un total de 2 millones 372 mil 750 pesos moneda nacional neto. 802 mil 400. 806 mil 300. 808 mil 45. 808 mil 500. 808 mil 500. 808 mil 500. 908 mil 500. 31. Gracias. Muy bien, se va a pasar a la redacción de lácteos y le damos las letras de cada uno de ustedes. Les puedo pedir un minuto, sé que alguno también en la otra reunión, pero hay que hacer las letras de la grabación y de los programas. Gracias. Nuevamente retomamos esta reunión para la apertura de propuestas de la Administración Pública Nacional, ADQLPN 003-2024, para la adquisición del vestuario y uniformes para elementos de seguridad pública, hoy día 6 de marzo de 2024. Pasamos a la lectura del actitud. Siendo las 9.40 horas del día 6 de marzo del año 2024, en la Sala de Juntas de la Dirección de Provedoría Municipal, ubicada en el local 7 de la Central Caminera de Tocatitlán de Morelos, Jalisco, dio inicio a la apertura de propuestas de la licitación ADQLPN 003-2024, para la adquisición del vestuario y uniformes para elementos de seguridad pública, estando presentes los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones. La bienvenida estuvo a cargo de la regidora Ismayolanda García Gómez, quien concedió el uso de la voz al ciudadano Héctor Gómez Martín, presentando a los existentes y las propuestas que se inscriben a continuación. De la empresa Army Uniformes S.A.D.C.B., la cantidad de 580 pares de botas es de 544.620, total de la propuesta con IVA 631.759.20 pesos, moneda nacional neto. De la empresa Tactical Store S.A.D.C.B., la cantidad de 330 camisolas, con el valor de 357.300, 440 pantalones tácticos, el valor de 421.520, 320 chamarras, no ofertó, 330 playera tipo polo, el valor de 305.910, 300 gorras, el valor de 100.800, 80 pantalones de pie en tierra, el valor de 66.500 pares de botas, el valor de 825.500, total de la propuesta con IVA, da la suma de 2.409.354.80 pesos, moneda nacional neto. Nota, los precios presentados en el subtotal de cada partida de su propuesta no incluye el IVA. Siguiente empresa, Sierra TMT S.A.D.C.B., cotiza 330 camisolas, con la cantidad de 313.500, 440 pantalones tácticos, el valor de 374.000, 320 chamarras, el valor de 528.000, 330 playera tipo polo, el valor de 227.700, 300 gorras, el valor de 81.000, 80 pantalones de pie en tierra, el valor de 72.200, 580 pares de botas, el valor de 638.000, total de la propuesta con IVA, es de la cantidad de 2.590.744 pesos, moneda nacional neto. Nota, los precios presentados en el subtotal de cada partida de su propuesta no incluye el IVA. Siguiente empresa, Golf Training, S.A.D.C.B., cotiza 330 camisolas, el valor de 376.200, 440 pantalones tácticos, el valor de 506.000, 320 chamarras, el valor de 384.000, 330 playera tipo polo, el valor de 297.000, 300 gorras, el valor de 76.500, el valor de 80 pantalones de pie en tierra, el valor de 64.000, 580 pares de botas, el valor de 690.200, total de la propuesta, es de 2.393.900, nota, los precios presentados en el subtotal de cada partida de su propuesta incluyen el IVA. Siguiente empresa, Comando, Pungla, Taini, S.A.D.C.B., cotiza 330 camisolas, el valor de 363.000, 440 pantalones tácticos, el valor de 499.400, 320 chamarras, el valor de 384.000, 330 playera tipo polo, el valor de 300.000, el valor de 350.000, 300 gorras, el valor de 72.000, el valor de 80 pantalones de pie en tierra, el valor de 68.000, el valor de 580 pares de botas, el valor de 684.400, total de propuesta, 2.372.749 pesos, de manera nacional, vento, los precios presentados en el subtotal de cada partida de su propuesta incluyen el IVA. Se manifiesta a los presentes que, posteriormente, el H. Comité de Adquisiciones, con base en el capítulo 17 del Reglamento de Adquisiciones para el Municipio de Tupacitán de Morelos, Jalisco, analizará las propuestas, tomando en cuenta los conceptos solicitados en el anexo 1 de las bases de la presente licitación. A través de la Dirección de Produría Municipal, se dará a conocer la empresa que, de acuerdo al pliego de especificaciones, sea la mejor opción, teniendo carácter inapelable el día miércoles 13 de marzo del presente año, en punto de las 16 horas, y será publicada en la página www.tupacitlan.gov.mx-proveduría-licitaciones. Siendo las 10.28 horas, se debe por terminar la sesión, cumpliendo con lo estipulado en la canalización de la licitación ADQ-LPN-003-2024. Muy bien, ¿algún comentario, aclaración, a veces que pudimos quitarme? En la relación de la... ¿La adjudicación va a ser por partida o va a ser por un solo proveedor? Porque como están cotizando algunos proveedores ciertos productos, entonces no sé si la adjudicación va a ser al que dé la mejor oferta del pantalón, al que dé la mejor oferta de la camisa. Se lleva a cabo el análisis, ¿no? Y ya en base a lo que determina el comité, ya determina la proporción. Yo sé que se hace un análisis. En el cuadro comparativo se objeca en calidades y precios, pero se piden las muestras. Si hay alguna muestra o calidad, acuérdense que me hace el artículo donde se dice que se toma la decisión por precio, calidad, servicio, tiempo de entrega. Viene en las bases, de hecho viene, bueno, para no omitir alguna. Entonces sí podríamos reaccionarlas si así es conveniente la compra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 ¿Nelton? ¿De qué? Sí ¿No? ¿No? No. ¿No? 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 Gracias. Gracias. Gracias.